Esa recibió la visita de la Superintendencia de Servicios Públicos, donde socializó todas las medidas adoptadas por la empresa para garantizar la calidad y continuidad del servicio en este periodo de contingencia. Venimos a hacerle seguimiento a esa gestión que está adelantando ESA en todos sus municipios de los cuales cubre. Venimos a saber también cómo se han implementado las medidas de protección y bioseguridad para los empleados de la compañía, que es una prioridad también importante en estos momentos de aislamiento en los cuales todos debemos cuidarnos, pero que las empresas de servicios públicos han hecho un gran esfuerzo para mantener nuestros servicios funcionando, para mantener la energía que nos mantiene conectados a todos. ¿Qué resultados se han obtenido con estas medidas especiales? El resultado de las medidas que hemos implementado en beneficio de nuestros clientes es muy positivo. Estas medidas han estado enfocadas principalmente en las familias más necesitadas. Los clientes que tenemos en los estratos 1 y 2 han tenido medidas en cuanto a posibilidades de pagos diferidos, descuentos por pago oportuno y también hemos extendido algunas de estas medidas para clientes de estratos 3 y 4. En promedio cerca del 30% de los usuarios de estos estratos se han acogido a algunas de estas medidas. En ESA seguimos trabajando para iluminar tu vida, esa energía que une. ¡Gracias!